Ramón Díaz 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 me tenía cinco fechas fuera del plantel por una cuestión de decisión técnica o decisión de él y veo si mi equipo estaba preparado y evidentemente yo estaba en el banco suplente lo sacan del freezer a Cuevitazo para salvarnos contra Racing enchufate Cuevas después no vengas a decir que no tenés chances a la vez Cuevas casi el campeonato sobre el final Bueno, 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 comiso, calmate, comiso Señoras y señores, con 10 jugadores se queda River, Ramón Díaz hizo los 3 cambios Con este vez que la toca con Uvedad, reventaban la barrera Arranca Pipino en su campo, qué jugada Pipino en su campo, Campaño lo que sale Pipino que va a hacer el gol, Pipino, gol, Pipino, gol Goool Ahora sí, señores, con este gol acaba de ganarle River a Racing por 1 a 0 Se viene el estadio monumental con 75 mil personas Se vino el estadio abajo y yo empecé a gritar abajo Con una adrenalina pura Y me voy, me acerco y veo que es mi señora madre Y diciéndole, Ramón, te dije que mi hijo te iba a salvar River quiere el fin, todo en el Charly Domínguez, caberá y va a ser el gol Arranca Pipino en su campo, qué jugada Pipino en su campo, Campaño lo que sale Pipino que va a hacer un gol, Pipino, gol Pipino Graga Si Shoulders Es un gol, exposter Su interess el gol, cual sabe Shrimas Ya Chicos ~~~~ Trabajo Ag哦 Persona Acabas Os Mic El Fac Pu Su Ag Gracias por ver el video.